y en el día de hoy les traigo un addon de mochilas amigos míos hace mucho tiempo que no les traigo un addon de mochilas así que bueno como pueden ver aquí en mi espaldita tengo aquí mi mochilita así que bueno si quieren saber la información de este addon quédate en este vídeo recuerden que si quieren el link de descarga directo de este addon tenemos que llegar a meterlos en la acción de este vídeo para que yo les deje el indirecto en la caja de comentarios así que bueno que espera dejen su like y suscríbanse a este canal también recuerden que los indirectos de descarga ya estarán disponibles en mi canal de twitch si ponen el comando addon 87 les saldrá el indirecto en el chat de mi canal de twitch pero ojo que el comando se pone en twitch algo más que les tengo que decir es que tenemos que activar el modo experimental en nuestro mundo esto para que funcione correctamente yo les aconsejo que activen todos los modos experimentales ya que si lo quieren combinar con algún otro don pues ya no habrá ningún problema también les tengo que decir que yo no estoy utilizando shaders sino es el minecraft rtx así que bueno recuerden que si quieren jugar conmigo minecraft betrok yo hago transmisiones de minecraft en twitch ahí por si gustan jugar conmigo así que bueno ahora sí vamos con el vídeo y bueno amigos míos como pueden ver en mi espaldita tengo la gran mochila de este addon llamado multi backpack pues bueno amigos míos esta mochila me ha gustado bastante la he estado probando ahorita hace unos momentos estuve aprendiendo cómo utilizarla y bueno la verdad es que no es nada demasiado difícil puedes utilizar esta mochila miren nomás cómo se google rtx pues bueno en el día de hoy les llegó este adon primero que nada les voy a enseñar todos los diseños que están disponibles pues bueno primero que nada tenemos estas mochilas que se ven demasiado chulas a veces van a ver cómo se ven y ahorita les voy a decir cómo se ponen y toda la cosa y eso sí entonces primero que nada tenemos todas estas mochilas miren nomás madre mía les enseñaré alguna que otra porque la verdad es que la única diferencia de algunas es el color entonces bueno como nos ponemos la mochila primero que nada les voy a enseñar eso primero antes de cómo colocar cosas ya que pues bueno la verdad está demasiado interesante como se ve esto primero nos vamos a poner la mochila rosada la bonita que está aquí de hecho está demasiado bonito el color bueno ustedes pensarán que ponerla podemos poner así o dejamos la mochila ahí en el suelo no no se puede hacer eso entonces para que la mochila se vea en nuestra espalda ahorita no tengo nada de la espalda tenemos que poner la mochila en nuestro inventario en este caso voy a utilizar la de tortuguita la voy a colocar en cualquier en cualquier parte de este lugar del inventario porque pues solamente así digámoslo así vamos a podernos colocar lo que sería la mochila en la espalda la verdad es que el diseño está demasiado bien miren nomás cómo se nos ve la mochilita así miren nomás se ve demasiado bien la verdad o sea no me quejo de para nada y bueno igual con las demás o sea nos vamos con esta nos ponemos aquí ahí está en una nueva ranura ahí está nos la hemos puesto también la de que la de calabaza y de halloween de hecho hace poco hubo actualización y agregaron esta de calabaza por lo de halloween obviamente igual muy pronto y después este agreguen una de de navidad así que no sería nada mal después también tenemos la rosadita que les había pues le había dicho que me iba a poner miren nomás que chulas eh que chulísimas también tenemos aquí de color negro de café esa esa café bueno este y el diseño de la mochila se parece demasiado a lo que sería el true backpack pero bueno no sé si sea del mismo creador o que pero se ve demasiado similar el diseño de la mochila pero bueno la verdad es que estos están demasiado bien miren nomás aquí tenemos como una de oro de blaze a esto está demasiado chula miren nomás pues bueno amigos míos ahora les voy a enseñar cómo poner cosas en pues en la mochila yo en este caso voy a utilizar la de color rojo porque la verdad es que se me combina muy bien el color rojo así que ahí está vamos a quitar esto esto y esto y aquí tenemos la mochila de color rojo aquí en este caso he elegido estas cosas para poder meter las mochilas y bueno las cosas perdón este entonces ahorita en este caso pues vamos a seleccionar y podemos ver que no hay nada bueno para colocar algo en la mochila tenemos que llevar digamos que esto no sé una cierta cantidad no sé me quiero guardar 14 porque voy a ir a explorar no y lo voy a ocupar en este caso es un ejemplo entonces voy a poner el objeto aquí y lo voy a poner sobre la mochila voy a dar clic derecho sobre la mochila no no voy a ponerlo aquí con el con el que pegamos con el pega o con el que pegamos no vamos a poner el objeto aquí sobre la mochila y vamos a dar clic derecho que sería con el que ustedes comen si entonces si ustedes le dan aquí con el que ustedes comen vamos a estar guardando las cosas aquí podemos ver que tenemos 14 de escombre entonces en este caso voy a guardar los 64 de netherite después el lingoto de oro no se voy a guardar 3 clic derecho y ahí está ya tenemos 3 después por acá esto mira aquí si ahí está y esto también no bueno aquí en este caso digamos que ya tengo todas mis cosas pues guardado no no me voy a poner la mochila me la puedo llevar bien gucci todo bonito miren nomás qué tal se nos ve se ve demasiado bien o sea no me puedo quejar la verdad y bueno pues ahí está bueno ahora ustedes se van a preguntar cómo sacar las cosas ahora que estoy pensando la verdad es que la forma de que quitamos las cosas pues es un poquito digamos un tanto como que dices un poco efe porque porque digamos que yo quiero no se ocupó la inframundita no pues yo no puedo sacar directamente la inframundita porque primero puse estas cosas entonces lo que toca sería sacar todas nuestras cosas y después puedes volver a meter las cosas en la mochila aquí en este caso volví a dar este clic derecho sobre la mochila y empezar a sacar las cosas en el orden que yo las metí y sabe no me ahí está ya está y ahí está ahí está el inframundita ya la tenemos no la otra forma sería que podemos sacar todas las dos las cosas de golpe como hacemos eso nos vamos a poner de esta manera y vamos a dar clic derecho con el que comemos obviamente y vamos a hacerlo así y aquí ya nos habrá sacado todas las cosas que contenía la mochila ahí está ahí está son las mismas cosas por medio habíamos metido esto y pues los 14 que nos faltaba por acá y el oro también no entonces ahí está chicos así funcionaría la mochila y bueno pues algo que tengo duda es el crafteo la verdad es que no vi en la página del creador el crafteo porque pues esto es lo más importante de todos entonces nos vamos a ir a esa parte y vamos a ver a mira pues aquí está amigo a ver pues y cómo hago ésta ok a mira que hasta vamos a ver se supone que la primera es esta apos mira no es nada difícil hacer la mochila solamente vas a ocupar 3 4 5 6 7 8 de cuero y vas a poder crear la primera mochila y ya a partir de esa mochila vas a poder crear la demás que sería tinte negro polvo de blaze para hacer la de blaze la de la calabaza vas a ocupar una calabaza aquí vas a ocupar una torcha de alma aquí una de nieve aquí un este de school o pues está demasiado chulo aquí necesitamos una escama bueno bueno pues ahí está chicos así podríamos nosotros crear lo que serían las mochilas la verdad es que se ve demasiado bien o sea la mochila se ve demasiado god miren nomás o sea que diseño tan bonito y de qué bonito se ve el color que de hecho a ver antes que nada antes de terminar este vídeo les voy a enseñar cómo se ve sin rtx ya que mucha gente pues obviamente me dice luego que todo se ve bonito pues gracias a los a los rtx pero bueno vamos a poner quitarnos el rtx y yo puedo notar todavía que la verdad se ven demasiado bien las mochilas o sea la verdad no sé yo yo las veo excelente déjame ponerme un modo creativo porque para enseñar las demás ok ahora sí ya tengo aquí las mochilas miren nomás la de color blanco madre mía después por acá tenemos la de calabaza miren nomás también tendríamos lo que sería la de la de la de tortuga y ahí está chicos la verdad es que no se ve nada mal aún estando sin rtx se ve demasiado bien miren nomás a ese piche madre recuerden que también si tienen alguna duda de cuál es el pack de texturas que estoy utilizando ahorita estará en el top mejores texturas que he subido la semana pasada así que ahí por si gusten ir a verlo y bueno chicos como ya saben pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado bastante este addon a mí me ha encantado bastante probablemente lo instale en mi mundo de seguidores que si ustedes también se quieren unir a ese mundo de seguidores pues solamente pues vayan a seguirme mi canal de twitch me pueden ver un rato y ya después de que me vean un rato pues y junten puntos van a poder unirse a mi mundo de seguidores así que bueno chicos ahora sí nos vemos hasta la próxima chao